Nos vamos con la partida amigos, parejos todos los competidores, ahí están, los competidores de las categorías DP y Open, en esa hermosa vista, parejitos todos, dieron la salida. E inmediatamente cada una de las embarcaciones empieza a buscar posición, van hacia la esquina, todos van hacia un embudo a la salida de la bahía de Ponce, aquellos que están más cerca del Paceboat tienen más ventaja, van en línea derecha, los que corren por la parte de afuera tienen que buscar un ángulo. Rápido Terminator al frente y más rápido aún, Don Kukristal, pasándole por el lado y tomando la delantera, qué clase de arrancada ha tenido la Don Kukristal amigos, rápido al frente y comienza de inmediato a sacar ventaja. Y en una segunda posición de inmediato se coloca la lancha número 44, Winston, otro skate del 40 pies. Pantera Racing de la categoría B, rápido buscando posición como lo hace Winston que sigue en segundo lugar, de inmediato estableciéndose el ritmo a 126 millas por hora amigos, va Don Kukristal, la categoría Open. Y son cuatro los skaters que están participando, Don Kukristal, Winston, Ramallo y en escena Executor, otra skater 40 pies. Las cuatro embarcaciones están sobre 115, 120 millas por hora. Y la que marca el paso, Don Kukristal, ha tenido la primera vuelta de ensueño. Winston establecido en el segundo lugar, Winston segundo, Don Kukristal en la delantera, queda Ramallo tercero, Executor en el cuarto lugar, esto en la primera vuelta. Y me parece que la lancha Winston número 44 de la categoría Open ha empezado a acortar la distancia entre la Don Kukristal y Winston. Amigos, y ahí está la anfitriona Don Kukristal en la delantera, desde prácticamente el mismo instante de la partida. Sacó gran ventaja en este momento, comienza a sentir la presión de Winston. Y es la lancha número 44, Winston, quien le está haciendo presión a Don Kukristal, una lancha que está pasando su primera batalla de fuego. Continuando con la skate del nuevecita, azul en estos momentos con el número 88, Don Kukristal. En el guía, Juan Oscar Serrayez y en los trotters, los aceleradores, Félix Serrayez, mejor conocido como Fahito. Ahí va Ramallo, Brock Springsteen, amigos, tercera posición y comienza a acercarse a Winston, que a su vez comienza, mantiene la presión encima de Don Kukristal. Ya no es una carrera de uno solo, Ramallo viene descontando a Winston y Winston hace lo propio con Don Kukristal. Segundo son los que separan estas tres embarcaciones en la categoría Open. No hay nada escrito, Ramallo dándole alcance a la lancha número 44 a Winston. Winston dándole alcance a la número 88, Don Kukristal. Y ya están llegando al área donde se enfrentarán a una curva y vamos a ver qué resulta de la misma. X-Sector, cuarto en esa categoría Open, también comienza a moverse mejor. Se está agrupando todo, Winston en la parte alta, adentro, Don Kuk afuera, Winston le da alcance, Winston pasó a la delantera, amigos. Le cogió la parte de adentro, vuelve Don Kukristal afuera, Winston en la parte alta, al frente, despegan un poco más de una lancha. Se están acercando peligrosamente una a la otra, vuelve Don Kukristal, aprieta Don Kukristal, le da alcance, Don Kukristal pasó a la delantera. Y esta aceleración de la lancha Don Kukristal es la utilización de otro recurso que tiene la misma única en Puerto Rico. Una transmisión de tres cambios, Helio, y esto equivale como si esta embarcación tuviera tres hélices y la utilizara a su mejor capricho y producción. Y eso es lo que está pasando, comienza nuevamente a sacar ventaja y está volando bajito, Ramallo en el tercer lugar también empujando. Y ahora es más la diferencia que hay entre la lancha Winston y Don Kukristal versus la diferencia que hay entre Ramallo y Winston. Ramallo, cross sprinting, se está acercando cada vez más a la embarcación Winston, la número 44. Desde la categoría Open tanto Don Kuk como la lancha Winston, Ramallo con el número 25, cada momento que pasa es más velocidad que esta embarcación tiene. Los tiempos lo están bajando en la lancha Ramallo, cross sprinting, quien está ocupándola en este momento en la tercera posición y acortando distancias. En este momento Ramallo es la que más corre, amigo. A Don Kukristal que está despegándose en la delantera, sin embargo se está estableciendo una lucha por la segunda posición. Ahí va Ramallo en la parte derecha, Winston en la parte izquierda, Ramallo realmente buscando posición. Winston queda en la parte alta, sigue en el segundo lugar Winston. Esto en lucha es por el segundo porque la delantera es de Don Kukristal que se ha despegado. Viene Ramallo, se acerca Ramallo, sigue descontando, le está dando alcance a Winston en la lucha por el segundo. Ramallo pasa a la delantera, amigos. Una de las puertas más rápidas de todo el circuito hasta el momento, la que está realizando Ramallo en este momento. Las tres embarcaciones tienen grandes velocidades. La lancha Ramallo en este momento debe estar promediando sobre 126 millas por hora. Ha rebasado la lancha Winston y está al acecho de la lancha Don Kukristal que aunque lleva gran ventaja, le queda suficiente tiempo para tan siquiera tratar de darle alcance a la lancha Don Kukristal. Ramallo, cross sprinting. Y precisamente la ventaja que lleva Don Kukristal en la delantera, ha comenzado a reducirse ante la amenaza que ya es la lente, ya es real por parte de Ramallo. Ramallo sigue descontando, ha comenzado a acelerar su marcha y en este momento, amigos, está a 126 millas por hora, descontando realmente. Y está dando la vuelta más rápida de Ramallo en el momento. Don Kukristal continúa en la primera posición. No sabemos si en estos momentos los muchachos de la Don Kukristal se han dado cuenta cuán cerca está la lancha Ramallo, cross sprinting. Cada momento se va acercando más y más a la Don Kukristal. Y todo indica que Wilton ha confrontado problemas, ha reducido considerablemente su velocidad. Y ahí va Don Kukristal al frente, que se tiene que cuidar realmente, porque Ramallo le ha descontado en grande. Y lamentablemente tenemos la baja de la lancha Executor, también de la categoría Open. Estaba corriendo en una cuarta posición. Ramallo, cross sprinting, celular, Juan, sigue descontando ventaja. Ha dado una vuelta rapidísima, amigos. La última se acerca peligrosamente. Y ahora parece que los muchachos de Don Kukristal se dieron cuenta. Han vuelto a acelerar la marcha. Don Kukristal en las aguas de Ponce y ahí se ve Don Kukristal al frente. La amenaza de Ramallo está presente. Pero los muchachos de Don Kuk se dieron cuenta, han acelerado su marcha. Y al entrar a la parte final de la carrera, Don Kukristal mantiene la delantera. Sin embargo, esto no se ha definido todavía. En ocasiones anteriores hemos visto embarcaciones tener problemas llegando a la meta. Algo así tendría que suceder para que Don Kukristal perdiera la primera posición. Y de todas maneras ha sido una excelente competencia entre la embarcación Winston y Don Kuk al principio. Y en la parte final de esta carrera la estableció Ramallo Zero One con Don Kuk. Llegando a una distancia no más de 100 yardas detrás de la número 88. Se acerca la meta. La anfitriona, la querendona del área, Don Kukristal. Los hermanos de Rayez a cargo de los controles. El público brindándole una ovación aquí a Don Kukristal. Y es muy prudente mencionar la excelente carrera que en las postrimerías de este evento ha realizado la lancha Ramallo Cellular One. Honrosamente acepta la segunda posición después de estar tan y tan cerca de la Don Kukristal. Ahora sí amigos, se acerca la meta. Don Kukristal. Ganadora de la primera prueba del año para ellos. Ganando en casa, anfitriona y ganadores. Don Kukristal. Estrenada con éxito. Y ahí va Winston. Queda en tercera posición. Tuvo una excelente actuación en toda la primera parte de la prueba. Hasta el confronto.